Música Algo pequeñito, algo chiquitito Una rosa blanca, una cariño, un beso dulce y un perdón Algo pequeñito, algo chiquitito Un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor Algo pequeñito, algo chiquitito Un siempre te quiero con luz dura, con cariño y con pasión Es lo que te pido, amor Mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar El tiempo se termina, ahora le das Algo pequeñito, algo chiquitito Cosas simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo pequeñito, algo chiquitito En tus manos tienes la opresión Hoy decides si quererme o romperme el corazón Algo pequeñito, algo chiquitito Algo pequeñito, algo chiquitito Algo pequeñito, algo chiquitito